Buenas noches Ciudad de México, ah no es cierto, este es el reflejo informativo para que lo vayan a ver todos los lunes, estamos totalmente en vivo y pues ahora vamos a grabar un video de que comer con 100 pesos después de una semana de ausencia, unas vacaciones forzadas, estamos listos, como están? Un poco más de luz, con esa rolita, muy de viernes no Pit? Muy de viernes, deberían de sacar la Miller o el tequila, eso es todo, ahorita les voy a poner a donde vamos a ir, es un lugar que Yoyo recomendó, se llama Yoyo? El maestro taquero, maestro taquero, ya habíamos intentado ir en otras ocasiones y desafortunadamente estaba cerrado, entre semana, pero creo que el fin de semana está un poquito más extendido el horario, así que ahorita vamos a ir al maestro taquero, les voy a dejar la dirección aquí abajito del porro, y pues ahorita nos vemos. Familia, ahí tenemos un gym 24 horas, wow, para esa banda de gorexica, o ansiosa, he seguido ahí arriba en la caminadora, güey, te invita a disfrutar de la experiencia inmersiva, ya casi llegamos, yo con un chingo de hambre y eso va a ir haciendo ejercicio. Familia, estamos en la colonia Roma, pero es muy difícil encontrar estacionamiento, vamos por la tercera vuelta, esperemos a la buena, mucho Godin, saliendo de su chamba, gastándose la quincena, es por, ah no, todavía nos falta, 24 horas, no, no manche, pensé que íbamos a llegar, pero todavía nos falta, 3 días después, estamos por mirar, según ustedes, ¿esos son los valets? No, adelante hay otro valet parque, yo también los vi, esos que están ahí, ellos, esos valedores, son los que nos van a llegar, estamos llegando, se ve muy Godin, se ve muy que? Se ve muy Godin, se ve como Godin, se ve como Godin, se ve un Godin en fin de semana, vamos a esperar, ah miren aquí están los horarios, y cierran a las dos, genial, vamos a entrar, yo no tomo, gracias, somos 4, 5, nos van a dar una chelita, no se ve, pero estoy sonriendo por abajo, hablan joven, joven, hablan, que opinas de la cervecita de cortesía, buena, está en una buena temperatura, vamos empezando bien la noche, una chevecilla, no tomo, pero le voy a dar unos traguitos, una, no sé, porque me da chelita, banda, está buena, eh, aquí tenemos el menú, el lugar se ve bien, la agarra como para echar trago, el party disfrutando de su cortesía, que está al fondo, el letrero, este, dos de pastor, y dos de suadero, de los chiquitos, con todo, con todo, con todo, con todo, este, ya, acabamos de pedir, difícilmente van a poder comer con 100 pesos, ¿verdad, amor? Sí, hay dos tipos de tacos, uno que es el maestro taquero, que creemos que es una tortilla grande, y viene con dos extras de guarniciones, que pueden ser papa, cebolla morada, frijoles, un poquito de gallo, nopales, creo, y eso fue lo que pedimos nosotros, y también nos pedimos dos tacos pequeños de pastor, que creo que están como en 28, 30 pesos, 28 pesos, y pues el lugar se ve prometedor, ¿no, amor? Tranquilos, yo conozco unos tacos de 10, chiquitos, que muy buenos, y dos por uno los fines de semana, dos por uno los fines, con 50 pesos te llenas, te comes 10, te comes chingo, y me supongo que te vas con la refresca, o algo, o si te compras algo de la tienda, algo extra, pero pues hasta te sobra, de 100 pesos, pero ahorita vamos a ver cómo, cómo nos va aquí en el maestro taquero, el lugar está chido, la verdad, te dan una chela de cortesía, y pues vamos a ver ahorita qué tal están los tacos, y si vale la pena venir hasta la Roma Norte, y gastarte más de 100 pesos, hay variedad de salsas, y esta no sé de qué sea, de qué será esta pastor? como de chile, sí, como de árbol güey, chile de robo, esta es verde, la clásica roja, guacamole, las cebollitas están buenas, ya casi nos las acabamos, esta es como chipote, aquí está mi maestro taquero, suadero con la honganiza, y ahora tus taquitos, taquitos de suaperro, acá el taco de lengua, luego diferentes, y aquí el party de, ¿de qué es party? Barrachera, hermanos, y uno chiquito campechano, o sea, abajo está ella, y arriba está ella, una combinación, los tacos de pastores, con nuestra respectiva guarnición, se hubiera pedido un maestro, se hubiera pedido un maestro, les presento el taco postre de tripa, ha tenido el taco de tripa, siempre llevan la salta de color, más radioactiva, ¿no? Sí, ¿no? Familia, vamos saliendo del maestro taquero, amor, ¿qué te parecieron? Amigos, están muy buenos, si vale la pena su precio, porque aparte te dan los, este, las guarniciones, y son grandes, no son pequeñas, entonces está chido, está llenador, eh, usted, el señor que nos trajo aquí, de dos metros, regresaría de nuevo, muy buenos, por el campechano, suadero, ¿no? Sí, a embriagarme un poquito, y aquí estamos con, tenemos un problema familia, porque, Padilla no encuentra su cartera, está, está un poco espantada, pero, ¿qué te parecieron los tacos? Están muy buenos, como dice Lince, vale la pena la verdad, sí, aunque es un poco, eh, aunque el precio es un poco más elevado de lo normal, pero, vale la pena, y aquí con el que se echó uno de lengua, ¿qué tal? Buenísimo hermano, muy recomendable, digo, la verdad, sí vale lo que cuesta, 100% recomendable, ya lo dijo familia, la neta, eh, tienen que venir, al maestro taquero, la neta, están chidos, vale la pena, ah, los de tortilla grande, las tortillas, hecha a mano, ahí como un plus, y pues ya llegó nuestra camioneta, es hora de retirarnos, eh, siempre estuvo ahí, nada más que, creo que no la veíamos, vamos, ahora vamos a buscar, rápidamente, la cartera de mi valedor, el Padilla, y ver, si la noche acaba, la noche acaba, la noche acaba, la noche acaba, la noche acaba,